¿Qué es la Pension 65? En el 2014 ya estábamos bordeando el 4% de pobreza extrema, por lo tanto, Pension 65 es para adultos mayores extremo pobres. Si la pobreza extrema sigue cayendo, es altamente probable que hayan menos adultos mayores a quienes tengamos que llegar. Declaraciones de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, durante la inauguración de la tercera exposición fotográfica, Sabios, que busca compartir la sabiduría de los usuarios de Pension 65 mediante imágenes y testimonios. Esta exposición cuenta con una muestra fotográfica por cada departamento. Hemos sido bastante exhaustivos en la selección de saberes, pero en realidad nosotros contamos con más de 200 saberes, pero hemos justo identificado los más significativos por cada departamento. En articulación con los gobiernos locales, logramos rescatar los saberes y vivencias que tienen nuestros adultos mayores. Pero no solamente las rescatamos, sino las documentamos y hacemos que ellos transfieran esos conocimientos a las futuras generaciones, en especial en espacios escolares. Con esa intervención lo que hemos logrado es sacarlos de sus hogares, que compartan con otros adultos mayores los conocimientos, y a su vez fortalecer esos conocimientos y transmitirlos a la ciudadanía a través de su municipalidad, su gobierno local. Una muestra que busca revalorar el conocimiento de nuestros adultos mayores y su aporte a las nuevas generaciones.